La mesa de la Unidad Democrática anunció este domingo que marchará el próximo miércoles hacia la sede del Consejo Nacional Electoral, esto para entregar un certificado que señala el cumplimiento de la primera fase de recolección del 1% del padrón electoral y para exigir se convoque la fecha para la recolección del 20% de las firmas para revocar al presidente Nicolás Maduro. Nosotros vamos con nuestra cara abierta, vamos con nuestra conciencia firme y con nuestra frente en alto a llevar orgullosamente el papel que nos ha dado el Consejo Nacional Electoral, no como una lágrima, sino como una conquista de este pueblo que sopló todos los obstáculos y que nos faculta hoy para obtener el 20% y así demostrar que este pueblo quiere dar una salida electoral y en paz este año 2016. El dirigente de la Alianza Opositora informó que la movilización partirá a las 9 de la mañana de este lunes desde la sede del Partido de Acción Democrática en la Florida y desde la estación de Metro Bellomonte. Desde nuestra plataforma multimedia, Gregory Jaimes, Notiminuto.